Con una inversión de 100 millones de pesos, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pusieron en marcha el Centro Móvil de Comando y Comunicaciones. Al respecto, el mandatario estatal señaló que estos instrumentos están diseñados para combatir la inseguridad, además de ser una estrategia en la que trabajan de manera coordinada los tres órdenes de gobierno y la 25ª Zona Militar. Uno de los grandes retos que teníamos era actualizar las tecnologías, de la información al servicio de los elementos de seguridad y en este sentido ha habido una gran inversión. Hemos venido trabajando con el programa Peso a Peso para instalar cámaras de videovigilancia, pero también esto se complementa con los equipos que hoy se ponen en servicio de manera muy oportuna, justo antes de las fiestas patrias, en donde podremos tener esta red de monitoreo móvil. En su intervención, Eduardo Rivera Pérez dijo que este centro de comando coloca a Puebla como uno de los mejores en materia de seguridad, ya que servirá para combatir a la delincuencia con conexión directa al sistema de emergencia 066. Sistema de videovigilancia, sistema de geolocalización GPS de las unidades de seguridad indistintamente del orden del gobierno a que pertenezcan, que hace posible un despliegue de fuerza mucho más eficiente y coordinado para mejor atención de la sociedad. Un tablero de control de operaciones, un sistema minuto a minuto, un sistema de reconocimiento de matrículas vehiculares, inteligencia de campo, radiocomunicación y por primera vez también la implementación de la unidad aérea no tripulada, conocida como dron. Además, el Ejecutivo Estatal y el Alcalde de Puebla realizaron la firma de convenio y activación oficial de la alerta Amber. Durante 2012 se emitieron ocho alertas, una internacional y todas con una respuesta favorable. En lo que va del año se han activado 12 alertas, de las cuales dos están pendientes, explicó el procurador de justicia Víctor Antonio Carranca Burguer. Esta alerta, desde luego, requiere de la participación de todos, de muchos, no solo las instancias de gobierno que el día de hoy suscribirán este convenio, sino de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.